Condenan a sujeto que mató a su expareja y sus hijos en Temuco. El hombre arriesga cadena perpetua tras ser condenado por los delitos de femicidio, homicidio y desacato, al no cumplir una orden de alejamiento. El año pasado, el sujeto incendió la casa de su expareja causando la muerte de todos los integrantes de la familia. El tribunal entregará la sentencia este sábado. Presidio perpetuo calificado arriesga el hombre que el año pasado quemó la casa donde vivía su expareja y que provocó la muerte de la mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años, en el sector de San Ramón, en la comuna de Temuco. Este lunes el Tribunal Oral en Lopanal condenó al sujeto por los delitos de femicidio, homicidio y desacato debido a que tenía una orden de prohibición de acercarse a la casa de la víctima debido a una denuncia por violencia intrafamiliar. Según las denuncias previas a esta tragedia, la familia soportó durante años las amenazas y violencia dentro del hogar, lo que llevó a la mujer a denunciar en múltiples oportunidades al hombre. Sin embargo, la noche del 5 de junio de 2017, el victimario llegó a la casa de su expareja donde prendió fuego a la vivienda causando el deceso de las tres personas quienes murieron calcinadas. La lectura de sentencia, donde se conocerá los años que deberá cumplir en la cárcel de la capital de la región de la Araucanía, se conocerá este sábado 30 de junio a las 11 horas.